Al fin me vengaré el gatillo y un pastel para ti Oh gracias amiga, venir aquí Cara de pastel te ves graciosa si jajaja Parece que la pelirroja no va a ser la única en enfrentar mis bromas, pero esto si va a doler Y recuérdame debes, un millón de dólares por el avión que me pediste en los últimos minutos Si claro, te lo doy mañana, disfruto mi descanso Oigan niñas, ¿qué hacen aquí? No nos hagas nada, somos inocentes Si nosotros no hicimos nada Les vamos a aventar un pastelazo a los dos por ofendernos a nosotras Creo que los perdimos, no volvamos a cometer problemas Dame todo lo que tengas, asaltar están conmigo, hasta me tiene miedo Danos ese dinero, te vimos que estabas asaltando a una persona, a la cuenta de 5 si no te matamos 1, 2, 3, 4, 5, has caído jajajajajaja, no volves a cometer